En este vídeo hablaremos un poquito sobre la diferencia entre la mastopexia periareolar y la mastopexia en T invertida. La decisión de qué técnica realizar muchas veces está en el límite, porque hay casos en los que podemos intentar hacer solamente mastopexia periareolar o intentar evitar la cicatriz completa de la T invertida. Lo mismo ocurre entre aumento de pecho simple con cicatriz por surco o aumento de pecho con cicatriz periareolar, muchas veces estáis en el límite. Entonces en este caso vamos a hablar de entre periareolar y T invertida. La ventaja principal de la mastopexia periareolar es que la cicatriz solamente va a ir alrededor de la areola, mientras que la ventaja principal de la T invertida es que por lo general la calidad de la cicatriz de la areola y de la vertical, así como la de abajo, va a ser mejor que la de la periareolar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una mastopexia periareolar toda la distribución de la tensión va a estar adaptada solamente alrededor de la areola. Pongamos un caso en el que nos sobran unos 4 centímetros cuadrados de piel. Si quitamos los 4 centímetros cuadrados alrededor de la areola, toda la piel de alrededor la tenemos que adaptar 4 centímetros cuadrados para que me acople a la areola. Mientras que si quitamos piel en forma de T invertida vamos a acoplar esos 4 centímetros en una cicatriz de muchísima mayor longitud. Hay casos en los cuales no vamos a saber hasta que hacemos la cirugía si la opción ideal era hacer la T invertida o la periareolar porque va a depender principalmente de como cicatricéis. Entonces por lo general siempre abogamos en consenso con vosotras por apostar por llevar la periareolar hasta el máximo posible porque a tiempo de realizar una T invertida siempre vamos a estar. Siempre puedo decir, bueno, como la cicatriz periareolar está acniándose, está dándose de sí, está ensanchándose, vamos a apostar por la cicatriz en T invertida. Siempre podemos dar ese siguiente paso. Mientras que una vez que hemos hecho la T invertida nunca podemos volver a la periareolar. De todos modos es muy importante que las mastopexias seáis conscientes de que la cicatriz existe. La cicatriz perfecta no existe, incluso las muy buenas siempre van a ser algo visibles. Es verdad que hay muchísimos casos muy exitosos en cuanto a la cicatriz pero también hay pacientes con cicatrices que se tienden a ensanchar y con mayor dificultad de cicatrización. Es por ello que me gusta muchísimo contaros esto antes de la cirugía porque ya lo bueno ya lo sabéis, el resultado más de forma y demás es muy positivo para la cicatriz siempre y además genera más miedos con total razón. Sí que es importante que sepáis que en torno a los seis meses o el año podemos retocar esta cicatriz, conseguir que sea menos visible y que se produzca un poquito menos pero va a depender muchísimo de nuestra forma de cicatrizar, lo podemos hacer con dermapen, con láser, retocando la propia cicatriz con cirugía o haciendo otro tipo de tratamiento que nos permita que mejore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!